El príncipe Harry del Reino Unido estuvo de gira junto a Meghan Markle en Nigeria. Y el día 10 de mayo, visitó un hospital que aloja a soldados nigerianos heridos, en donde el duque ha conversado con uno de ellos mientras honra a su icónica madre, la fallecida princesa Diana de Gales, conocida por sus vastas obras de caridad y su cálida conexión humana. El duque de Sussex realizó una visita en solitario al hospital de referencia del ejército de Nigeria en Kaduna. Allí, y mostrando un lado profundamente humano, se ha acercado a un soldado herido que ha perdido la visión. Harry tomó la mano del joven mientras caminaba por las alas, en un movimiento que se asemeja completamente a su madre, la princesa Diana. ¿Te están ayudando? ¿Te sientes mejor? Preguntó el príncipe mientras estaba al lado de la cama del soldado Abu Sadik. El hecho ha quedado grabado en un video capturado por el principal corresponsal extranjero de la revista estadounidense, tipo, Sam and Harry. Mejorate, ten fuerza, le dijo el príncipe Harry al soldado, que había sufrido problemas de visión debido a una explosión en plena batalla. El duque también se puso en cuclillas junto a la cama de otro paciente y posó para una fotografía con los funcionarios y personal del hospital al que visitó. Esta visita ha sido vista como un poderoso recordatorio del legado humanitario de la princesa Diana, quien era conocida por su compasión y su dedicación a causas benéficas en todo el mundo. Su acercamiento cálido y su capacidad para conectar con las personas más vulnerables la convirtieron en un ícono de la empatía y la solidaridad. Al tomar la mano del soldado herido, el príncipe Harry pareció seguir los pasos de su madre, demostrando la misma capacidad para brindar consuelo y apoyo a aquellos que más lo necesitan. Este gesto sencillo, pero profundamente significativo, ha resonado en los corazones de muchas personas alrededor del mundo. Además de honrar la memoria de su madre, la visita del príncipe Harry al hospital militar en Nigeria también ha puesto de relieve la importancia de brindar asistencia y apoyo a los soldados heridos en combate. Estos valientes hombres y mujeres han sacrificado su salud y su bienestar en defensa de su país y merecen todo el respaldo y el cuidado posible. La presencia del duque de Sassix en el hospital ha servido para generar conciencia sobre las necesidades de estos soldados y la importancia de garantizar su rehabilitación y reintegración a la sociedad. Su visita ha sido un recordatorio poderoso de la deuda que la sociedad tiene con aquellos que han puesto su vida en riesgo por el bien común. Pero más allá de los aspectos humanitarios y caritativos, esta visita también ha puesto de manifiesto la capacidad del príncipe Harry para conectar con las personas de una manera genuina y auténtica. A pesar de su posición privilegiada, ha demostrado una humildad y una empatía que lo acercan a la gente común. Esta conexión humana ha sido una de las características más destacadas del príncipe Harry a lo largo de los años, y ha contribuido a consolidar su popularidad y su imagen positiva tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo. En resumen, la visita del príncipe Harry al hospital militar en Nigeria ha sido un poderoso recordatorio del legado humanitario de su madre, la princesa Diana, y de la importancia de brindar apoyo y asistencia a los soldados heridos en combate. Pero también ha sido una oportunidad para que el duque de Sussex demuestre su propia capacidad para conectar con las personas de una manera genuina y empática, consolidando su imagen como un líder compasivo y comprometido con causas benéficas. Gracias. 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 Gracias.